y y seguimos con mea 4 speed y puede jugar todo el juego según va parecía arriba tenía el nivel seis no se que os lo dejo ayer de la luna y la montaña. Vale. Gracias. 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 ¿Valí? ¿O están he hecho esto? ¿Para rey? Ok. Ok. Primero meихa la puta curva esa que engañaba. Madre mía tío. Yostío, todos los putos coches de morros, tío. Gracias. 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 He enojado, el verdadero es diámino. ¿Cómo está el micrófono? No, no. No, no, no. Yo, ¿qué es lo que está aquí? No, yo... Multiplice, debajo, lo tengo que ver. Mira, ¿qué es lo que está aquí? Májito desde aquí. Oiga, ¿qué estáis de esto? No tengo a primera persona, tío. No tengo a primera persona, tío. No tengo a primera persona. No tengo a primera persona, tío. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! . . . . . . . . . Tío, no sé si para que tú. Sí. Problema en la que no hay, tío. Tío, no sé si para que tú. Tío, tío. Tío, tío. Tí, tío. Tín, tí. Tí, tí, tí! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es el coche día? 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 La conexión es una mierda, dos por tres se cae, tío. Haban del de grifo, creíste, ¿verdad? A ver, de vez en cuando me caía y de vez en cuando. La conexión es una vez más, ¿verdad? La conexión es una vez, ¿verdad? La conexión es una vez más, 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 ¿verdad? y 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